¿Qué es peor? ¿El cigarro o el bait? Muy bien, antes de comenzar me gustaría darte algunos datos de estadística por así decirlo respecto del tabaco. Y es que según datos de la OMS, más de 8 millones de personas mueren al año por el consumo del tabaco. Que de esas 8 millones, más de 7 millones es por consumo directo. Pero aproximadamente 1,2 millones de personas mueren por humo ajeno. O sea, eran personas que no fumaban pero estaban en un ambiente de fumadores. Que por cierto, el tabaco mata hasta la mitad de las personas que lo consumen. Debemos de saber que lo que hace que el tabaco sea adictivo es la nicotina. En un cigarro te ponen el tabaco, mientras que en un vape un líquido que contiene nicotina. Aunque paréntesis aquí, también existen vapes que no contienen nicotina. Ya sabemos que un cigarro lo prendes y empiezas a jalar el humo. Pero en un vape, en vez de quemar las hojas de tabaco para liberar la nicotina, lo que se hace es utilizar una batería para calentar el líquido que contiene la nicotina y así convertirlo en un aerosol. Pero ¿sabes qué pasa cuando fumas cigarro? El humo que aspiraste lleva nicotina y otras sustancias químicas a tus pulmones. De ahí entran al torrente sanguíneo viajando rápidamente hacia tu cerebro. Oye, ahí te veo un dato curioso. ¿Sabías que al quemar un cigarro se crean aproximadamente unos 7000 químicos y al menos 69 de estos causan cáncer? Y muchos son tóxicos. Aparte, en los vape se han encontrado metales pesados como níquel, estaño y plomo. Consecuencias de fumar cada uno. Ya todos sabemos que fumar es malísimo para la salud. Pero ¿qué le pasa específicamente a tu cuerpo cuando fumas? Fumar cigarros daña muchos órganos de tu cuerpo. Además, causa muchas enfermedades, por lo que obviamente deteriora tu salud. Además, las personas que fuman tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Y es que no solo te puede dar cáncer de pulmón, sino que te puede dar cáncer de vejiga, en la sangre, cuello uterino, colon, recto, esófago, riñón, ureter, laringe, hígado, páncreas, estómago, tráquea, bronquios y por supuesto pulmón. Y aún faltaron más cosas que te pueden pasar por fumar. Ahora el vape, que aquí nos centraremos un poco más en el uso de los adolescentes, ya que son los que más lo están usando por moda. Que para empezar está mal porque son menores de edad. Pero bueno, el vape que usualmente trae nicotina puede dañar el cerebro de los adolescentes, ya que este se sigue desarrollando hasta los 25 años. Debemos de saber que el vape aún es relativamente nuevo, por lo que los científicos aún siguen averiguando los efectos a largo plazo. Pero lo que sí se sabe es que algunas de las sustancias del aerosol que produce podrían ser dañinas para los pulmones. Además, el aerosol que el usuario inhala y exhala podría exponer a las personas de su alrededor tanto como a él a sustancias nocivas. Por cierto, se ha descubierto que algunos vapes que se comercializan como 0% de nicotina en realidad sí la contienen. Y bien, ¿cuál es peor, el cigarro o el vape? Hasta el momento, el cigarro. Ya que el vape expone a menos sustancias nocivas que a un cigarro quemado. Que esto no es mejor que fumar esto. Si no fumas ninguna de los dos, ¿para qué vas a empezar? Pero bueno, si no quieres hacerme caso, no lo hagas. Ni que fuera tu papá. Aparte, en México ya los prohibieron. Y por cierto, la nicotina es usada como pesticida.